O sea, tratamos de fomentar el uso del deporte y la formación también en el uso de las instalaciones náuticas o de la náutica y de la vela y demás. Por eso tratamos de crear o poner en marcha distintas actividades formativas, tanto las formativas que pone en sí o que desarrolla en sí el Instituto Municipal de Deporte, como las propias que tiene la UCA. Para los alumnos y para la propia comunidad universitaria, de hecho, el campo náutico, entre los muchos alicientes que tiene la universidad para los alumnos extranjeros, uno de ellos es nuestro propio campo náutico, la posibilidad de desarrollar esta actividad tan propia de nuestra zona, tan desarrollada de nuestra zona, a través de la universidad que les acoge.